Hola, soy Gustavo Moscoso, diseñador de modas de alta costura. Nací en el Ecuador. Soy el director creativo de mi propia marca, la cual se comercializa dentro y fuera de mi país. Descubrí la sublimación en un desfile de modas al que fui en Milán y despertó en mí la necesidad de explorar este nuevo campo. Al incorporar la sublimación en mis creaciones, descubrí que Epson era la mejor opción para plasmar mis diseños sobre los textiles. Fui invitado a participar en el New York Fashion Week 2016 como parte del Epson Digital Couture Project. Fue para esto que creé esta colección. Esta colección fue inspirada en el antiguo Palacio de Cristal en la ciudad de Cuenca, una antigua casona de 1890, la cual fue adquirida por mi padre hace 40 años. Tomo como referencia para la inspiración los latones repujados del techo y de las paredes. Esta colección habla sobre el diálogo entre una edificación colonial como esta versus el afrancesamiento que sufre la misma en los años 1800. Hablo sobre la saturación del color en sus latones y los plasmos sobre mis diseños en blanco y negro para hablar de la ausencia del mismo. La experiencia de sublimados con las máquinas de Epson fue excepcional. Esto de aquí me dejó con muchísimas ganas de seguir produciendo nuevas colecciones con esta misma. La sublimación representa para mí la capacidad de plasmar mis diseños más exclusivos dentro de los textiles. Gracias a las máquinas de Epson se abrió un universo de posibilidades para hacer esto realidad. Música 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 Gracias por ver el video.